Lectura del Santo Evangelio del día 13 de diciembre según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Amén. Queridos amigos, qué ternura la de Jesús hoy en sus palabras. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Ojalá estas palabras llegasen al corazón de todos los seres humanos, de todas las personas, en este mundo tan triste, que aunque las calles se enciendan, los corazones están apagados. Están apagados por el paso del tiempo, por la rapidez de la vida, por la insaciable necesidad de tener, por no saber cómo abrir el corazón para amar. Y Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Y es cierto, solamente en él encontramos nuestro descanso, solamente en él nuestra fatiga se alivia, solamente en él encontramos la luz para nuestros pasos. Y nos dice también, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En este mundo nuestro, cargado de violencia, no hay más que encender la tele para contemplarlo, o simplemente salir a las calles de nuestra ciudad y veremos esa tensión y esa violencia constante. Y él nos dice todo lo contrario, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre, que no significa cobardía, ¿eh? Y esa humildad, que nos separa del orgullo, de la soberbia, del rencor, de la mentira. Humildes de corazón. Y el camino de la santidad es la humildad, no lo olvidéis nunca. Además, también nos dice, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Si es él el que carga con nuestras culpas, ¿cómo no va a ser ligera nuestra carga? Si es él el que ha entregado su vida, ¿cómo no va a ser sencilla la nuestra? Hermano, amigo, le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar que nos dé un corazón noble y generoso para que acudamos a Jesús, fuente de agua viva, la luz que alumbra toda luz, y le digamos, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para hacer tu voluntad.